¿Qué tal amigos de Pasión? Nos encontramos con la jugadora Estefanía Yuccha del Club Espe Femenino. Estefanía, ¿cuáles son tus sensaciones conformes se quedaron con el empate ante Liga? No, no conformes porque sabemos que tuvimos que llevarme los tres puntos, tuvimos la opción de ganar, pero no se dieron las cosas. Y muy contenta por el gol que anotaste y fue valioso, por lo menos para conseguir este punto. Sí, fue muy valioso, pero sin embargo tuve otra oportunidad y no lo pude definir. Eso Estefanía, muchas gracias y éxitos el resto de la temporada. Gracias.